MISURA, gracias a Cusqueña Quínoa, nuestro sabor hecho cerveza. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos un día más aquí en MISURA 2015 y hoy vamos a conocer más sobre el mundo de las carretillas. Acompáñenme. Son los más pedidos y buscados del invierno. Los caldos y las sopas ocupan un lugar preferente. Doña Mari, con todo su sabor, engalana con el caldo de patasca. Y el caldo de gallina con quínoa. Metros más allá nos espera el inconfundible sabor de los picarones a base de zapallo bañados en miel de higo. En el mundo de las carretillas se puede saborear también patitas con maní, donde la tía cachete. Y unas papas rellenas con sabores del Perú. Una creación de señor papa. Utilizamos papa blanca, papa canchán, con mucho cariño, para que los clientes disfruten de algo muy muy agradable. En MISURA hemos traído cuatro tipos, cuatro rellenos distintos. La de lomo saltado, ají de gallina, salchicha de guacho y la tradicional, la clásica de carne molida. Pero las papas no solo se comen rellenas. El restaurante Papas y Papatas logra texturas extraordinarias con papas nativas y camote. Un mágico sabor envuelto en hojas de masa filo. El camote primero lo glaseamos en cuenaranja con azúcar, canela, clavo de olor. Hacemos como un puré y después lo envolvemos en una masa crocante, que es como una masa filo. Y lo espectacular del plato es la salsita cevichada. Que los ingredientes son la base del ceviche, que tiene culantro, tiene quión, ají limo, limón, mayonecitas. Y tú al comer esta combinación crocante, frita, calentita con la salsa fría, que es espectacular. Esta es la tradición de la comida callejera, el mundo de las carretillas presente en MISURA. ¡Canzuena con teóricas males! Y con estos deliciosos picarones, chicos, yo me despido y nos vemos mañana con más de MISURA 2015. ¡Chao!